Te doy la bienvenida al canal, disfruta nuevos contenidos cada semana. La flor del cobre de Marta Drunet es el texto elegido en esta jornada y forma parte de Cuentos para Marisol. Resulta que una vez había un matrimonio que vivía en un campito cerca de un pueblo en el sur. Los dos eran viejos, re viejos, y resulta que el marido era tan flojo que nunca había trabajado en cosa alguna. Y en cuanto le hablaban de hacer algo, se quejaba a gritos de sus muchas enfermedades y se iba a la cama, diciendo que ya poco le iba faltando para entregar su animal tatita a Dios. Y resulta también que la pobre mujer, a pesar de sus años, tenía que seguir comidiéndose para ella sola mantener el hogar. Con la terrible pereza del marido, a quien llamaban Don Quejumbre no hace nada, el campito estaba hecha una maraña de zarzas y la casa se caía a pesar de los puntales que le habían arrimado algunos vecinos misericordiosos. Pero esto no era impedimento para que Don Quejumbre no hace nada, siguiera durmiendo o lamentándose de sus males. Y resulta que un día estaba Doña María Soplillo, que así se llamaba la mujer, surciendo los pantalones de Don Quejumbre no hace nada, cuando sintió que éste llegaba muy contento del pueblo, donde había ido en busca de remedios para las muelas. Apenas la divisó le dijo, Figúrese la suerte, vieja. Usted irá, aunque sería mejor que ir antes las buenas tardes. Buenas tardes, pero no interrumpa. Figúrese la suerte. En la primera vuelta del camino, me la encontré con una señora muy encachada, que me preguntó para dónde iba. Yo le contesté que para el pueblo mercar medicinas para el dolor de muelas. Entonces ella me dice que es médica, y que me puede dar un remedio no solo para las muelas, sino que para todititos los males conocidos. Y voy entonces yo y le pregunto, ¿qué remedio es ese, misiá? Y ella al tío me contesta, es la flor del cobre. No la conozco, ni nunca había ido a mentar. Le respondí. Y ella va y dice, aquí tiene la semilla. Vaya se pasó campito y la siembra, y en cuanto florezca, verá cómo se leía esos muchos achaques. ¿Y qué le dio, viejo? Esta bolsita con semillas, mire, al tiro las voy a sembrar. Entonces Doña María Soplillo se puso en pie, muy contenta al ver a su marido tan dispuesto y alegre, y le preguntó, ¿Dónde las va a sembrar? Aquí nomás, en la huerta. Pero la misiá me dijo también que tenía que sembrarlas todas y en la tierra limpia y bien verdechada. Por suerte que no son muchas las semillas. Y Don Quejumbre no hace nada, se fue en busca de la pala, el asadón y el rastrillo, que estaban por ahí en un cuarto, todos llenos de telarañas y moho. Por la tarde se pasó arreglando un retazo de tierra, sacando maleza, arrancando raíces, arando y rastrillando. Cuando llegó la puesta del sol, estaba el retazo de huerta convertido en una lindeza de barbecho. Y Don Quejumbre no hace nada, se fue a acostar completamente rendido, dispuesto a levantarse al alba para sembrar las semillas de la planta del cobre, cuya flor habría de mejorarle la salud. Pero resulta que a la mañana siguiente, cuando comenzó a esparcir la semilla, que estaba en una bolsita de cuero no más grande que una mano cerrada, esta no terminaba nunca, y aunque Don Quejumbre no hace nada lanzaba grandes puñados al surco, el contenido de la bolsa no menguaba, y ya no había donde sembrar más. ¿Qué haré? le preguntó a Doña María Soplillo. Usted sabrá, dijo la mujer modosamente, pero según lo dijo usted ayer, la miséa le recomendó que sembrara toitita las semillas. Así no más fue, dijo el viejo, y se puso a preparar otra porción de tierra más grande que la que barbechara la víspera. Pero al día siguiente pasó exactamente lo mismo, la semilla no llevaba trazas de disminuir. Al gran holgazán de Don Quejumbre no hace nada, le dieron ganas de no seguir en la empresa, pero justamente en ese momento le dieron unas fuertes punzadas en las muelas, tan fuertes como no las había sentido nunca. Y esto lo hizo decidirse a abarfechar un pedazo del potririllo, en vista de que la huerta ya estaba toda sembrada, y que las semillas parecía que no se hubieran empleado nunca. Y al cabo de diez días de trabajos y rezongos, y de decir que no daba una palada más, y de volver a dolerle las muelas y de volver entonces a trabajar, Don Quejumbre no hace nada se encontró de repente con todo su campito limpio, barbechado y sembrado, y que empezaban a brotar unas hojitas verdes, y que había que regarlas, cuidando de que en los camellones no fuera a salir de nuevo maleza, y que había además que vigilar los caracoles y los gorriones, y que por lo tanto había que seguir levantándose al alba y trabajando el día entero. Y resulta que a Don Quejumbre no hace nada se le había olvidado quejarse, y ni una mara lipiria le daba. Y resulta también que cuanto más crecían las plantas de la flor del cobre, más parecían matas de maíz, y al fin Don Quejumbre no hace nada tuvo que convencerse de que no había tal flor del cobre, sino unos choclos lindos que empezaron a comer hechos ricas humitas por mano de Doña María Soplillo, cuando no eran cocidos y en unos pasteles con pino y todo. Y como los choclos cada vez cundían más, resolvieron cosecharlos y venderlos en el pueblo. Pero eran tantos, tantos, que dejaron una parte en la casa para hacer chuchoca, y otro poco para darles a las aves, y el resto, en la carreta del compadre Juan Pablo Retamales, que se la prestara, lo llevaron al mercado, sacando por él un buen precio. Entonces compraron ropa para el invierno, una olleta grande, una vaca y un burro con manchas rubias y ojos negros, y una pala, y un arado, y un rastrillo, y muchas cosas para comer. Y aunque hicieron tanta compra, aún le quedaba a Don Quejumbre no hace nada, plata amarrada a una punta del pañuelo de hierbas al volver a su campito. Entonces le dijo a Doña María Soplillo, —Aquella amicía que me dio la semilla, buen dar que me pitó. Si no hubiera sido por ella, a esta hora seguiría siendo pobre y enfermo, bueno pa' nada, no sea malagradecido —contestó la vieja. —Cierto nomás es. Con razón le dijo a la amicía que se le quitarían todos y todos los males, hace tiempo que no lo oigo quejarse en nada, y la flor del cobre, sus buenos cobre, chauchas y pesotes que le ha dado. —¿Y quién sería la amicía? Pa' mí que era la misma mamita virgen de los cielos. —Hasta que al fin di con quién era. Entonces le vamos a dar al tiro la gracia y le vamos a rezar a un ave maría con harta devoción. Y esta es la historia de la flor del cobre, que volvió diligente y sano un hombre. Gracias por llegar hasta acá. Si el cuento o el canal es de tu agrado, pon un me gusta o suscríbete para ver otros contenidos disponibles, como el programa dedicado a Marta Brunet que ves en pantalla. Nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta, hasta el dia 3! ¡Hasta pues0! ¡T laburo de noärt. ¡Hasta Wait! Gracias por ver el video.